Estamos conversando en Noticias en Vivo con Humberto Prado, él es director del Observatorio Venezolano de Prisiones y precisamente desde ese observatorio prepararon un informe para mostrar la situación de las cárceles en el país, al menos hasta el año pasado. Uno de los aspectos que se evaluó es de la población de reclusos a nivel nacional y también el nivel de hacinamiento. Usted, señor Humberto, nos puede explicar con mucha mayor claridad y profundidad de qué se trata. Bueno, ahí por lo menos tienes un gráfico de lo que es la población reclusa a nivel nacional, donde tienes el número de procesados y el número de personas que se encuentran condenadas y también un número de personas que permanecen en un régimen de confianza, como lo dije anteriormente, y otro en depósitos policiales y que independientemente del plan Cayapa que han presentado desde el año 2011 hasta la presente fecha, todavía sigue existiendo lo que son esa columna de nivel de procesado con el problema del retardo procesal que no lo han podido resolver. ¿Los penados, perdón, debería ser más grande ese porcentaje que el de procesados? Claro, totalmente. ¿Debería ser a la inversa? Totalmente. ¿Y cuál debería ser el porcentaje o el margen de diferencia? ¿Qué es lo normal? ¿Un 80-20? No, un 80-20 más o menos. ¿Por qué? Porque el proceso penal, por lo menos en lo que se ha investigado, en todo lo que tiene que ver, por lo menos eso tiene una duración máximo de un año, máximo, y las personas duran 3, 4 y hasta 5 años y con tantos diferimientos. Y el ejemplo lo tenemos actualmente, de que cuando todos los abogados van esperando la audiencia, simplemente le dicen no, no trajeron a la persona. Bueno, el caso del diputado Requesens, que ya van 10 las veces que han diferido la audiencia, por ejemplo. O te pongo el caso de María Lourdes Afiuni, que es un caso que duró casi 9 años y que simplemente, bueno, la audiencia le hicieron a 10 tricinestras como quisieron. Cuando dicen depósitos policiales, ¿a qué se refieren allí en ese gráfico? Porque han entrado a unos anexos al lado del establecimiento carcelario y lo dejan como unos depósitos que son las personas que vienen de depósitos policiales. ¿Y por qué? ¿Bajo qué argumento? Bueno, simplemente de que tienen que ser trasladados después al establecimiento carcelario. O sea, es un mientras tanto. Es un mientras, mientras te puedo trasladar al establecimiento. Pero se puede convertir en permanente. Es que son permanentes. Y es que justamente yo me imagino que esta situación del retardo procesal provoca también el hacinamiento, genera el hacinamiento en las cárceles. Ustedes también hicieron un gráfico al respecto. Vamos a verlo para consultar allí los números y que usted nos explique cuál es la situación en ese aspecto en particular. Allí está. Sí, bueno, ahí usted tiene por lo menos lo que es la población a nivel nacional, que son 46.775 personas. Cuando la capacidad instalada, o sea, como dice la canción del Gran Combo, que no hay cama para tanta gente, nada más para 20.000. Bueno, no hay cárcel. No hay cárcel para tanta gente. Y el excedente son 26.000. Y tenemos un hacinamiento crítico de 125%. El hacinamiento crítico viene desde el 40% de una población. Aquí son tres veces el hacinamiento que hay en las cárceles de nuestro país. Y lamentablemente, aquí no hay una política donde usted por lo menos ahí ve lo que son los estándares internacionales, donde te dice lo que es un hacinamiento moderado hasta el más alto, que es del 40%, que es el hacinamiento crítico. Nosotros tenemos tres veces más de lo que es el hacinamiento, la población normal. ¿Y en qué condiciones viven en ese hacinamiento? Bueno, por lo menos una celda que es para por lo menos tres personas duermen 20. Una celda que es por lo menos para 10 personas duermen 100. Y lamentablemente, donde existían por lo menos salones para actividades recreativas, actividades educativas, las convierten en calabozos o simplemente en unas celdas colectivas, donde las personas no solamente duermen en el piso, sino que agarran sus sábanas y las guindan en los barrotes. A manera de hamacas, ¿no? Sí, como le dicen avatar, le dicen avatar. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque la película avatar, tú sabes que dormían en cuestiones como así, como en hamacas, como en chinchorro. Entonces igualito lo hacen dentro de los establecimientos. Para poder tener como más niveles y poder de alguna manera ubicarse. Y son tres niveles, son tres niveles, los que duermen en el piso, los que duermen sentado y los que duermen en avatar. Y es increíble. Bueno, vamos a revisar también la cifra de fallecidos y de heridos dentro de las cárceles. Allí está. Ahí está, Humberto. Dice, eso en 2018, fallecidos 291 y heridos 331. ¿Todo esto es dentro de las cárceles? Dentro de las cárceles, fíjese. O sea, bajo el resguardo de los cuerpos de seguridad. Si nosotros comparamos lo que fueron los hechos con el 2017, entonces ahí usted compara el incremento que hubo un 175% en cuanto al aumento de los heridos. Que en el 2017 fueron 120, en el 2018 331. Eso entonces te da un 175%. Y a nivel de personas que murieron, que fueron asesinadas dentro de las cárceles, el nivel subió a un 103% correspondiente a lo que fue el año 2017 con 143 y en el 2018 291. Y las causas de esas muertes, riñas, pero también lo que estaba diciendo, alimentación, enfermedades, ¿cuáles son las causas? Bueno, por lo menos personas que mueren de desnutrición, personas que mueren por hepatitis, personas que mueren por tuberculosis, personas que mueren por sida, personas que mueren simplemente porque son asesinadas en X determinada situación dentro de las cárceles de nuestro país. Pero todo esto es anormal. Pero lo triste es que una persona te muera de hambre dentro de las cárceles. Lo triste es que una persona que tiene hepatitis no es atendida y muere por hepatitis. Bueno, es que la realidad de las cárceles no es distinta a la realidad del país. Simplemente allí se ven agudizados todos los problemas que le han presentado. Y aquí yo digo algo, ¿no? De esa carta que por lo menos pasó el CICR de Ginebra a la actual ministra que tienen unas relaciones extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que ellos debieran poner también sus ojos dentro de las cárceles por la atención y su misión, que es la atención humanitaria, para que estas personas sean atendidas también. Dice la Cruz Roja Internacional. Sí, entonces yo por lo menos a estos números que están aquí parece que no se los enseñan, ¿no? Entonces es importante que ellos tomen conciencia de que estar dando estas cartas tan importantes y que dejan muy mal para el CICR, vean cómo mueren las personas dentro de las cárceles del país y que lamentablemente porque ellos lo dejaron entrar en una oportunidad a una cárcel, tienen excelentísimas relaciones con la actual ministra, entonces es importante que vean el tema general. ¿Y desde cuándo los organismos internacionales no entran a las cárceles de Venezuela para constatar la situación? Porque precisamente el presidente del Comité de la Cruz Roja Internacional decía que él visitó cárceles. Él no explicó ni detalló cuáles ni en qué condiciones, pero dijo que sí lo hizo. Pero fíjate que nosotros tenemos una visita hace poco de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, que entraron a una cárcel en Tocullito y otra en el estado Lara, entraron a Uribana, pero no pudieron hablar con ningún preso. Fueron a Ramo Verde, pero no pudieron hablar con los que estaban presos. No los dejaron entrar al CICR. Y dijeron que olían a pintura recién aplicada. Y dijeron que olían, claro, ¿no? A pintura fresca. Y te voy a decir una confidencia. A mí por lo menos me dijeron de que ellos cuando veían a los presos, le veían el estómago y le veían la mirada totalmente distorsionada. Y que lamentablemente eso simplemente era como una apariencia de lo que le estaban diciendo, pero que lo que a ellos les interesaba era que lo dejaran entrar. Hablar. Ahora, lo de este informe del CICR es lo que a nosotros nos tiene totalmente impresionados de lo que dijeron de la actualidad. Bueno, Humberto, como siempre mil gracias por haber venido acá al estudio, para hablar de esta situación que la verdad no se habla mucho. Es un tema hasta tabú probablemente. Por eso que decías al inicio, bueno, la gente piensa si están presos que paguen, pero ¿en qué condiciones? Bueno, muchísimas gracias Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos en breve con más.